Si, esta es eh... Veo 3 Solo la gran 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 final es eh... El D5 El D5, exacto Saludos a la gente de Brasil, tenemos a BR August 70 W Entonces comienza la pelea entre Orochinagi Nisti y Toshi representante de Perú Un buen reflect de parte de Atena Estuvo jugando Atena igual ayer Misterio Vamos a ver si eso le da un poco de edge en el conocimiento del personaje Bueno, que la herramienta de Misterio no podemos esperar nada menos que conozca todo el cast al rey al derecho Buen castigo al entero, no se le puede saltar a Saiki menos a la de Misterio Muy sólido su primer round Pero ya sea la victoria con Saiki Muy cómodo también Un saludo a Bombo5 Representante de Folclórico de nuestra escena de Street Fighter IV y otros juegos Uy, la cancelación ahí que no logra conectar Activa Misterio y super cancel inmediatamente para Toshi Lo gasto todo Ahora gastarle todo el tiempo y el ATP a Saiki Si, no puedo evitarlo Jajajaja Ahí va King Glory Se acerca perdido bastante de Toshi Muy bien Kahn Hace mucho daño Y ya más de la mitad había perdido aquí Se acerca muy bien Ah, ya le cambié de lado ahora Tiene que acercarse otra vez Está muy bien Sí, excelente la presión ahí de... Toshi para deshacerse de King Uno de los personajes más característicos Trademarks de Misterio Pero ahí entra el más fuerte Sí Pero ahí entra el más fuerte Fuega para la batería Ahhhh No se guarda nada No se guarda nada No se guarda nada y lo lleva a la esquina O sea, para emitir la mayor cantidad de daño Llevarlo a la zona de castigo Y si logra ser muy buena Y si logra ser muy buena Ahí pica ahí Cancel ahí el especial Buen mix up de parte de Misterio Bastante año Drive Cancel Termina con el... E-throw Ahí tuvo un error en Toshi Y lo pagó con... Con la vida del Iori Vamos Bastante parejo en este momento Un poco me ataja de recursos para el Kenzo de Toshi Oye Bueno, esto bastante daño Si El Kenzo de Toshi es muy respetable Tiene una presión de fireballs Y... Uy, excelente ahí el salto predictivo De parte de Misterio Va a utilizar el especial Y le da la victoria En esta primera pelea de la... Final por Winner's Bracket Si 1-0 Si Muy apetable lo que te decía Que la presión de fireballs Que hace el Kenzo de Toshi Es muy... Es muy complicado O sea, la mayoría de los jugadores Sucumben ante eso Porque no saben si saltarle No saben si hacerle bulldozing O sea, de acercarse, cubrirse, acercarse... Sucumben mucho residual En la práctica Y... Es lo que le ha dado mucha victoria Toshi Sus reacciones ante aéreo Con Kenzo Son espectaculares Y en este caso Lo que le da la victoria Misterio Es una lectura Porque el salto que hizo con Yuri Fue precipitado en realidad Si Se precipitó... Se mandó... Y pagó Y pagó la lectura O sea, se arriesgó Tomó un riesgo Y... Obtuvo la victoria en esta primera fase Vamos entonces por este segundo set De la... Winner's Final Abriendo la pelea con King En este momento Misterio Un pequeño cambio Buena la presión de Kenzo En este momento De parte de Toshi Abriendo con Kenzo También haciendo un pequeño cambio Si Es un juego que no se ve mucho Si Pero... El siente que puede dejarlo así Y así tiene que ser Buena la presión de Misterio Logra salir de la esquina así Con mucha facilidad Excelente la reacción de Misterio Para hacer... Super doble de antiaéreo Y castigar como... Se debe al... Kenzo de Toshi Y se logra dar la victoria Quizás un poquito Bastante presionado Toshi en este momento Si, la verdad que sí Yori pagaba entonces para Toshi en este momento Eh... King con 30% ya de Health Bar Empieza la presión con los Rekas Eh... Logra enviarlo a la esquina muy rápido Buena antiaéreo ahí con el GAP Muy bien el castigo de Misterio Y si bien está bajo toda la presión Uy... Tras ese error de Toshi... De Toshi... Eh... Logra ponerse en ventaja Misterio con... Su primer personaje Si Que el juego anterior no le dio... Muchos resultados Pero ahora... De opener parece que le está dando... Más ventaja Muy bien la reacción ahí Misterio para castigar El salto un poco... Largo... Uy... Que bueno... Muy buena lectura de parte de Misterio Va por la presión de esquina No lo deja moverse en absoluto Muy bien la presión de Misterio Mira lo que está haciendo a eso Es muy parecido a lo que... Lo que yo siento al verlo Es la presión que ejerce Toshi con Kenzo Uy... Ahí se va Y... OCB De parte de Misterio Muy sólido contra Toshi Y... Y...